Tierna, sensible y romántica Cada día que pasa, siento como crece mi cariño por ti Su corazón le pertenece a Adolfo Pero la ambición de Augusta la obligará a casarse con un hombre que no ama Precisamente por eso te pido que te vayas Adela Noriega es Matilde Una mujer entre dos amores Pero solo uno es amor real La mujer entre dos amores La mujer entre dos amores